Te pongo un ejemplo de una institución con poder, Dios. Bueno, puede que no exista desde el punto de vista objetivo, pero puede matar, y ha matado, y sigue matando. Ahora mismo hay una guerra allá en Palestina donde está muriendo gente por causa de Dios. Si quitas esa unidad cultural del medio, entonces no habría que formar una guerra porque no viene al caso. En otras palabras, uno tiene que aprender a acechar la sociedad. Y la cosa se complica porque también hay que aprender a acechar la animalidad. ¿Ves? Es decir, no olvides, si eres mujer o hombre, da igual, que tienes un simio contigo, una mona o un mono contigo. Y tienes que aprender a vivir con eso. No puedes darle todo el gusto. Tienes que disciplinarlo. Tampoco puedes frustrarlo, porque si le niegas todos los gustos, el mono se va en su ordinaria y termina siendo peor, ¿no? Es un arte. Sí, también nos hacen una pregunta, y esta es en relación a si quedaron registros de cómo eran los casamientos en la época prehispánica. Sí, fíjate, sí. Era una institución muy, muy especial. Era un pilar de la sociedad. Quedó registro de entre los mexicas y también un poco entre los mayas. Y eran muy similares. La verdad, hay que decirlo, la sociedad prehispánica estaba en una situación muy especial, en una situación peligrosa. La sociedad prehispánica estaba a dos años de morir de inanición. En esa época no había refrigeradores, no había medios de transporte que realmente sirvieran para algo. No había formas de producción intensiva. Es decir, tenemos el caso de sequías, y eso se lo registra la arqueología. Después de dos, tres años de sequías, había muertos, había muchos muertos y muchos enfermos. Un caso famoso fue en 1554, cuando la gente hacía cola en los puentes para suicidarse porque no podía aguantar más. Y eso, por sí, es un problema que hubo climatológico. Gracias. 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 Gracias.